En República Dominicana 15 mil dólares Todo un colegio de niños no se gasta ese dinero en un mes Para una niña chiquita es un mes En un mes lo que realmente nos va a tocar pagar a la gente como yo Las leyes en el revés no se quitan un juego Y no sería tampoco una cifra en dólares Eso es un peso que va a cobrar y no va a ser tanto Ojalá es que los acuerdos terminen bien porque hay una niña Y por qué Bueno, ella lo que tiene que hacer es que le va a ir mejor No hace la engrita Aunque mucha gente estuvo hablando de su participación este fin de semana Y no era espadas Y ella dijo que fue que ella no tuvo chance Yo vi los videos y creo que la nota que tenía no era apropiada Para una persona que la estaba desesperando O sea, un pantalucito corto Se quita los zapatos Estuvieron, le pasaron un cartelón Pero que son una niña señora de 20 años Y para mí 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 Felicidades para Janine y todas las mujeres que estuvieron presentándose a ella Dando un show con un sonido muy malo Pero no quiero hablar de eso Ni quiero de eso tampoco Que la pantalla que pusieron estuvo fallando toda la noche Pero yo quiero hablar de eso Que es un poco un choco Dice yo Que el tráfico se había Y tampoco va a decir Que no jaron entrar a Tecachi y a Tejado Tampoco No quiero hablar de eso 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 Me quiero hablar de eso Osuna hospitalizada Otra vez Y le dio a Osuna en silla de rueda y todo Lo llevaron al hospital allá en Puerto Rico Eso dijo Y se te sabe Que es la mala Y la pregunta mía es la siguiente ¿Ya salió el licorno? Ya salió? ¿Ya salió? y señor y ahora salió pero creo que viene el disco nuevo está usando la teoría de y en el centro de la ciudad en el parque y y y y ¡Suscríbete al canal!